Ariel Ortega, aparte ese ídolo de River, hay mucha gente por ahí, hinchas neutrales, que también son muy fanáticos, simpatizantes de él. Esta cena, este evento, mega evento solidario como le llamamos nosotros, iba a ser para el pasado 6 de julio. Por problemas personales que tuvo Ariel, no estuvo en el país, tuvo que viajar y se puso para el próximo 31 de agosto. Que bueno, arrancaría, no es cierto, tipo 17-30 ahora, en cancha de Desportivo 24, con un partido contra Instituto Seño de Córdoba, encabezado por el señor Miliki, Daniel Miliki Jiménez, en el cual, bueno, de ahí vamos a contar con la presencia de un arco de sorpresas que tenemos, quizá por ahí la gente ya sabe ya, o más cerca de la fecha le voy a dar quién es, Ariel Franco, que va a venir al lugar de Roberto Trota, también viene Leonardo Astrada, el jefecito de Astrada, el Mencho Meina Bello y Ariel Ortega, que eso todavía no se movieron, ¿no es cierto? La entrada en sí, que va a ser 800 pesos para ambos eventos, tanto sea como el partido contra Instituto Seño, como la cena Joe a la noche, en bomberos voluntarios, van a estar las cuatro copas del Libertador ganadas por River, el merchandise en el River, la maqueta del Monumental, y un par de cositas más que tenemos con los chicos ahí guardados para la gente, sorpresas, regalos, saludos de jugadores, ¿no?, a la gente ahí presente. Va a ser una noche, como yo le digo a la gente, una noche inolvidable por ahí, por el hincha de River. La fecha es el día sábado 31 de agosto, el evento en sí arranca a las 17.30 horas, 17.45, el sábado 31 en el cancho del 24, como te decía, con el partido contra Instituto Seño, y después de ahí se traslada a las 21.30 horas en Salón Bombero. El costo de la entrada de la tarjeta en sí son 800 pesos mayores y de 3 a 10 años 500 pesos. Y la gente que quiera contactarse me puede ver a mí, ¿no es cierto?, por tener Facebook Diego Toledo o bien la agrupación Leoponcio. Y recordamos que esto es a beneficio, ¿eh?, que es para colaborar también. Exactamente, totalmente a beneficio de todos, sí, sí, a beneficio de por ahí dos pequeños que tenemos, ¿no es cierto?, acá en el rollito, que queremos por ahí ayudarles con una suma de dinero, quizá por ahí también entendible como nos vaya en dicho evento. La idea del evento en sí, desde el momento en que empieza el evento hasta cuando termina, es juntar alimentos no perecederos para después donar a diferentes instituciones acá de la ciudad. La idea del evento en sí, desde el momento en sí, desde el momento en sí,